En este vídeo veremos un nuevo drama con el merchandising del QSMP Perdón gente, es que yo disfruto mucho los dramas del QSMP porque como son muy random me da gracia, así que GG El caso, el caso, el caso es que el día de hoy La cuenta del QSMP Shop, como de costumbre, hace su respectiva publicidad Publicidad donde incita a sus usuarios, a los editores de la serie a que compren el merchandising Pero que pasa aquí, que parece que uno de los huevos que podría decirse que es el más querido no está entre estos 12 Son 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 A no sé contar, es que me olvidé que llegaron los 3 nuevos huevos No, que son los últimos El caso es que, adivinen quién no está Bueno, no sé por qué lo pregunto si ya está en la miniatura Falta Leonarda, también conocida como ser la hija de Vegetta en el lore del QSMP Pero qué pasó con Leonarda, por qué la están excluyendo No tengo ni la menor idea Pero esto ha generado como que, pues, hay algunos usuarios comentándolo Algunos intensitos Son muy pocos, pero los hay Y qué pasa Que esta no es la primera vez Que QSMP Shop quita a Leonarda Parece que es como que un meme Que tienen los administradores con Leonarda No sé por qué Pero yo veo que a Leonarda es el huevo más querido De hecho, yo me compré a Leonarda Y me llegará en junio Supuestamente me llega Según me dijo QSMP Shop Así que estaré esperando a Leonarda, amigos Para el respectivo video Abriendo el huevito Bueno, el juego Porque no voy a abrir el huevo Porque ni modo que lo vaya a romper Voy a abrir la cajita No, la cajita Y voy a hacer el respectivo unboxing Ahí enseñando a Leonarda La vamos a poner en el escritorio Y ahí va a estar acompañándonos En los videos de QSMP Así que, oye Oye, oye, oye No olviden dejar su respectivo like Pero vamos a ver algunos tweets Que he recopilado Y después veremos Los citados Dice uno Atacas el post por culpa de Leonarda La administradora sigue ahí Está activa en las redes Moderadora del canal QSMP Si algo anda mal Tiene la capacidad De acercarse Y hablar con ellos en privado Deja de ser insufrible Y crear teorías Ok, ese es un mensaje Que va dirigido para las personas Que están pues Como que medias alucines Y están especulando Que algo ha pasado con Leonarda Cuando Leonarda Está en el QSMP Me imagino que sigue trabajando con ellos Y perfectamente Ella podría ir Y preguntarles ¿Por qué no ponen a su huevo? Pero si Leonarda No se le ve molesta No está preguntando por eso ¿Por qué los fans de Leonarda Deberían molestarse? No lo entiendo Pero bueno Se están molestando Por ahí he visto Dice otro usuario En defensa de Leonarda Solo diré una cosa Para todos los intensos Que están tomando esto a mal Esto no es un ataque real Ni se están olvidando De Leonarda en absoluto Es muy posible Que los propios administradores De Leonarda Incluso estén detrás de esto Así que bájenle a la intensidad Y no odies el nombre De Leo Vamos a ver Porque yo hasta ahora No me he encontrado Ni un solo tweet Sobre Leonarda O en su contra Y los que dicen Que no está Leonarda Están ciegos Literalmente está allí Ella es el QSMP Ok Es mame Más de Leonarda Tranquilo Ya he encontrado a Leonarda Ok Para los que no sepan En una ocasión Leonarda murió Porque le comió Una Una ballena O no me acuerdo Como se le llama Orca Me olvidé Mira que yo soy Una de las fans De Leonarda Pero enojarse con esto Cuando obviamente Es un chiste Interno Cállate pelotud Reíte De una broma Les recuerdo Que los administradores De Leonarda Siguen trabajando En el proyecto Por lo que Si esto es un chiste Interno Nosotros también Somos parte No vale la pena Enojarse por algo Que puede Que ellos mismos Hayan planeado O sea En serio Me está diciendo Que hay personas Que se están molestando Porque Leonarda No está ahí O sea ¿En qué te afecta Que no esté Leonarda O sea No lo entiendo No Y hasta ahora No me he encontrado Ni un comentario malo Capaz Le están prestando atención A dos mamones Pero bueno A mí me viene bien Porque yo saco video Del tema Pero Otra vez Este Dándole importancia A dos mamoncitos A dos gatos Como dirían Sinceramente Amo ese chiste De que Leonarda No aparezca Porque me recuerda Cuando Vegetta Le dijo Que Si no están Sus padres Ella no está Ok Esta es una broma Interna Si o sea No es la primera vez Vamos a ir viendo Algunas publicaciones Pasadas Del QSMP ¿No? Por ejemplo A ver Busquemos a Leonarda Bueno La ponen ahí Atrasito A la justa se ve Aquí no la ponen Ahí está Al ladito Bueno Ahí está otra vez Otra vez está ahí Aquí no la ponen Mira Aquí ponen a todos ¿No? Menos a Leonarda Aquí si la ponen Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no No, no, no Aquí sí Aquí sí Aquí tampoco Mira Aquí ponen muchos O sea Es como una broma Que ellos tienen Y sin más chicos O sea Que me estoy diciendo Que haya gente Que se haya molestado Por eso Me parece lo más Tonto que he visto En mucho tiempo Pero bueno Ya No puedo esperar más No puedo esperar más Amigo Es que ya se quedaron Sin stock De Leo Porque es muy icónica La niña O sea O sea Miren La hija de Vegetta O sea Tiene Sus ¿Cómo decirlo? O sea Fandom Las leonistas Leonistas Se llaman Los fans De Las fans De Leonarda Mira Está Leonarda Entre la sábana Bro Ya me imagino Ya la gente Con su juguete No Yo me imagino Cuando salga El juguete O sea Cuando llegue Y la gente Va a decir Mira Estoy con Leonarda Ay que linda Ja ja ya wey Está bien pasado El meme Ay Leo Eres tan exclusiva Que no te mezclan Con todo Dice Pues ahí está Amigo El meme Yo por ahí Leí que tal vez Habían agotado Pero no creo Bro ¿Qué dice aquí? Es obvio Que la dejan Fuera De su compromiso Porque conocen Su impacto Pero eso No lo hace Menos grosero Ok Mira No me he encontrado Ni un comentario De hate A Leonarda Así que Me timaron Me timaron Otra vez A ver Por cierto No vale la pena Enfadarse O enfadarse Por esto Ok O sea No veo a nadie Que se haya enfadado ¿Me han timado? O no están los citados Puede que no estén En los citados Pero bueno Si no me han timado Chico Me han timado Otra vez No Tremendo Timo Amigos Tremendo Timo ¿Quién se ha molestado Con Leonarda Para funarlo Bro Para funarlo No amigo Aquí estamos En contra De las funas Formas No Si a alguien No le gusta Ya que se vaya a ver Otra cosa No joda Que no joda Bro Ya está Bro Que se vaya a ver A Bobby Yo que sé Bro Que se vaya a ver A Richarlison Que se vaya a Francia Con Pome O a Brasil Con Richas O con O con Dapper A Estados Unidos Que no quiere hablar Español El mamón No broma 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 Fin